¡Ándale! ¡Camínale, ándale! ¡Ándale! Mira Aquí te voy a dejar No me lo tardo Señorita ¿Qué haces con este burro? Pues estacionada, ¿aquí no ves? ¿No lo puedes estacionar aquí? ¿Cómo no? Mire, si yo traigo monedas porque soy re trabajadora Te voy a infraccionar, ¿eh? Ay, a ver si me alcanza ¿Qué haces? Ay, pórtate bien, tú ¡Puro gangestán! El baile más laposo y más perrón ¡Oh! ¡Y más perrón! ¡Oh! El baile cañejeo y el chualón Sin mucho alobos No más cuidado que no se te caiga el cabón ¡Puro gangestán! ¡Gangestán! ¡Horale! 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 ¡ ¡Puro Gangstar!